Los mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado y el PSV se medirán este martes 1 de noviembre al Bayern Múnich, en el Philippe Stadium, partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Luego de tres fechas, los campeones de la liga holandesa marchan en el último lugar del Grupo D, al no conocer la victoria y registrar un punto al empatar frente al conjunto ruso Rostov y con dos derrotas. Los granjeros se enfrentaron a cinco rivales alemanes diferentes como locales en su historia, dentro del torneo continental de clubes. Wolfsburgo, Scherchi 4, Borussia Dortmund, Kaiser Laustern y Bayern Múnich con tres victorias y tres derrotas. Por su parte, los campeones de la Bundesliga arriban al cotejo como segundos de grupo con dos victorias y una derrota frente al líder atlético de Madrid. Además, el equipo bávaro cuenta con el mediocampista alemán Joshua Kimmich en lo alto de la tabla de goleo. El gigante de Baviera visitó Holanda en siete ocasiones en contra de tres rivales distintos, Ajax, Feyenoord y PSV, con un mal registro al tener solo un partido ganado, dos empates y cuatro derrotas en los Países Bajos. Notimex.